La India es un país asociado al yoga, a la espiritualidad, a la paz, a la tranquilidad y durante mi estadía en este país yo sentí muchas cosas menos esto. Mi nombre es María Emily y este es mi canal, La Vida de M, el cual comparto junto a mi esposo y documentamos nuestras aventuras alrededor del mundo. Hemos conocido más de 80 países y nos encanta viajar y plasmar esas experiencias en videos para ustedes. Y hace tan solo unos días le ocurrió un hecho sin palabras a una pareja de viajeros como nosotros y siento que no solo quiero solidarizarme con ellos y darle visibilidad a su historia sino también compartir lo que yo viví y lo que sentí en mi viaje a la India. Vicente y Fernanda son unos viajeros del canal Vuelta al Mundo en moto, lo van a tener abajo para que se suscriban. Ellos son unos viajeros que justamente están haciendo eso, dando la vuelta al mundo en moto, han visitado más de 60 países, han acumulado una cantidad de kilómetros enorme y esa es la característica principal de sus viajes, que lo hacen utilizando dos motos y digamos que acampar es parte básica de sus trayectos porque cuando estás en moto, esto es una práctica pues que se hace mucho. Hace unos días estaban en el pueblo de Dumka en India cuando se les hace de noche en la carretera y deciden simplemente que lo más seguro era acampar versus seguir en la carretera porque circular en ciertas carreteras de la India puede llegar a ser muy peligroso. Pocos sabían ellos que esta decisión los iba a llevar a tener la peor experiencia de su vida. Durante la noche cuando están acampando, una vez que ya tienen todo listo, que ya ponen su tienda de campaña, que están arreglándose para pasar la noche allí, siete hombres entran a la tienda con cuchillos, los amenazan, los golpean, amordazan a Vicente y se llevan a Fernanda. Evidentemente Vicente trata de defender a su esposa, pero ante siete hombres armados era completamente imposible. Vicente se lleva una gran paliza, pero la peor parte se la lleva sin duda a Fernanda, quien es abusada durante tres horas por esos siete hombres que se turnaban y una y otra vez abusaban de ella. Contándoles esto se me hiela la sangre por muchas razones, porque me identifico con esta pareja porque son una pareja de casados, porque yo estuve en la India y porque mi esposo Ramón y yo hacemos esto todo el tiempo, es decir, viajamos todo el tiempo. El hecho de que Vicente y Fernanda hoy en día tengan la interesa de salir a los medios de comunicación y contar su historia, la verdad es que me parece increíble y sobre todo Fernanda, porque la manera en la que ella lo cuenta y la manera en que ni siquiera la ha visto descomponerse en las entrevistas es realmente algo increíble. Yo ni siquiera puedo llegar a imaginarme cómo yo estaría en una situación similar. Desde aquí te mando todo mi apoyo y yo creo que todos los viajeros deberíamos darle visibilidad a esta historia, unirnos y mandarles un abrazo y sobre todo justicia, que afortunadamente hoy me he enterado que ya han detenido a los siete u ocho hombres que participaron en este deplorable acto. Sin embargo, esto nunca les va a devolver la paz a Fernanda y a Vicente, nunca van a borrar esto de sus memorias. Ya pronto ellos van a volver a Nepal y de allí van a tomar un viaje a España y esto es algo que a mí me parece increíble porque quieren seguir con su proyecto, darle la vuelta al mundo pese a lo que ha ocurrido. Evidentemente ahora ellos necesitan estar con sus familias, pero es un acto que no tiene palabras, es un acto que va más allá de lo salvaje, de lo inhumano y creo que es importante que todo el mundo entienda a los riesgos a los que tú te sometes cuando viajas a destinos como este y en particular cuando viajas a la India porque es algo que yo de primera mano sentí cuando estuve en ese país. Así que quiero contarles qué fue lo que a nosotros nos ocurrió mientras estábamos allí, cómo fue nuestra experiencia y lo que vivimos en la India. En este canal yo he hecho una serie de vídeos por los cuales he sido criticada en muchas ocasiones, el cual es los peligros de tal destino, los peligros de la India, los peligros de República Dominicana, los peligros de Jamaica, entre otros. Los locales muchas veces malinterpretan estos vídeos porque yo hablo con bases gubernamentales sobre la seguridad de estos destinos. Digo lo bueno, digo lo malo, digo lo que te puede pasar, lo que quizás tendrías una pequeñita posibilidad de que ocurriera y comparto básicamente las búsquedas que yo hago antes de ir a un destino porque eso para mí es esencial. Nosotros nos tomamos con mucha responsabilidad el viajar, para nosotros es vital saber a dónde vamos, cuáles son los peligros con los que nos vamos a enfrentar y sin eso no se realiza un viaje, hay una búsqueda previa y esto es muy 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 importante porque en base a eso vamos a planificar el viaje, vamos a planificar cómo nos desplazamos, vamos a planificar las ciudades que vamos a visitar y aquellas que vamos a evitar. Para nosotros es realmente importante tomar todas las precauciones necesarias y esto es algo que yo hice en la India. En este vídeo recibí comentarios en donde la gente me decía pero entonces ¿para qué vas a este sitio si es tan peligroso? ¿Por qué no hablas de tu país que es un país más peligroso que la India? Refiriéndose a Venezuela, entre otros. Sin embargo, yo he seguido haciendo esos vídeos porque yo creo que es muy importante que la gente no subestime los destinos, sobre todo destinos que pueden ser tan peligrosos como la India porque mucha gente se queda con la idea que ellos tienen de este país, que es un país lleno de espiritualidad, que es un país en donde todo el mundo está practicando John en la calle, en donde no va a pasar nada porque la religión es muy importante, entre otros. No estoy diciendo que todo el mundo piense esto, pero sé que es muy fácil dejarse llevar por prejuicios que tenemos de este país y no averiguar de una manera precisa, de una manera seria, todos los detalles sobre la seguridad en este país. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Como siempre hago en todos los países que visito, me metí en la página del Ministerio de Exteriores del Gobierno Español, en donde siempre está muy detallada la seguridad de todos los países del mundo. Allí te dicen si es recomendable o no ir, te hablan sobre los potenciales riesgos, ya sean los muy pequeños, desde carteristas, hasta riesgos realmente grandes e importantes como terrorismo. Una vez que yo leí las recomendaciones del Ministerio de Exteriores Español con la India, yo sabía que era un destino al que yo no podía viajar sola. Eso estaba fuera de discusión y sabía además que había muchas cosas que yo no podía hacer, como por ejemplo ir sola por la calle, caminar durante la noche, confiar demasiado en los locales. Sin embargo, pasaron cosas que yo no me esperaba. De todas formas, este video, los peligros de la India, los van a tener aquí abajo, lo pueden ver, lo pueden buscar en el canal. Allí encontrarán detalladamente todas las cosas a las que tú estás expuesto cuando viajas a la India. Pero una cosa es saber eso en teoría y otra es vivirlo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros, Ramón y yo, analizamos, y también pues esto es un viaje que hicimos juntos nuestros amigos Gabriel Herrera y Angeliana Kiyami, de los canales Gabriel Herrera y Angeliana Kiyami, que también los encontrarán abajo. Esto evidentemente nosotros lo discutimos y al final llegamos a la conclusión que efectivamente India es un país que se puede visitar, pero que hay que tomar muchísimas precauciones. Una vez más, esto es la teoría y otra cosa es la práctica cuando estás allí. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegas a la India, cuando caminas por las calles de grandes ciudades como Delhi o como Mumbai? Inmediatamente vas a sentir el caos de este país, pero esto no es algo que tú no te esperas. Pero digamos que yo me esperaba caos. Sin embargo, no a ese nivel. Realmente el ruido, la contaminación sónica, los estímulos que tú percibes en este país son cosas que solo entenderás si lo visitas. Sin embargo, algo que yo no me esperaba era cómo los locales iban a interactuar con nosotros. Evidentemente, nosotros solo al caminar nos veíamos turistas, cargábamos los equipos, las cámaras y en cada sitio que visitábamos, en cada sitio que hacíamos una pequeña parada e incluso caminando por la calle, éramos interceptados por una gran cantidad de locales queriendo tomarse fotos con nosotros. Esto es algo que ya yo había experimentado en China porque también lo hacen. De hecho, cuando hablé con los locales me explicaron que esto es una especie de competencia que hacen ellos y que de alguna u otra forma coleccionan turistas en sus teléfonos para mostrárselo luego a su familia, a sus amigos y de alguna u otra forma pues tener esta pequeña base de datos de turistas variopintos. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, hubo un chino que me mostró una finlandesa. Entonces me decía ¡Wow! Mira, ella es de Finlandia y tal! Y lo hacían como que con ese objetivo. Yo me imaginé que en la India pues también era el caso ya que nos vemos muy diferentes pero luego aprendí que el fin de estas fotos no es este. Cuando estábamos visitando la mezquita de Yama Masjid que es una de las más grandes de la India específicamente en Delhi nos ocurrió algo que realmente nos disparó las alarmas y es que nos rodearon cuando les digo cientos de personas no estoy exagerando. Allí había mujeres, había hombres pero la gran cantidad de personas que te rodeaban en su mayoría eran hombres. Lo que hacen es que te rodean. Nosotros evidentemente estábamos siempre juntos éramos un grupo estábamos Gabriel Herrera, Angeliana, su esposa, mi amiga Olivia, Ramón y yo. Éramos cinco personas las cuales siempre tratábamos de estar juntos pero en esta visita a esta mezquita nos rodearon de tal forma que había cientos de personas. Llegó un punto en donde nosotros teníamos que grabar pues cada uno teníamos que hacer partes para nuestros videos y recuerdo que Angeliana se acerca a mí y me dijo no puedo grabar, es imposible, no me dejan grabar. Llegó un punto en donde nos sentíamos acosados porque ya no se trataba de que te pidieran la foto sino que te agarraban por los brazos te volteaban y te ponían la cámara para que tú sonrieras y llegó un punto en donde yo ya comencé a rechazar. Yo probablemente hasta ese momento yo me había tomado quizás un par de fotos sobre todo con mujeres pero yo había rechazado todas las fotos con hombres una vez más porque ya yo había hecho mi investigación ya yo sabía que la India era un país peligroso y yo no quería confiarme demasiado así que yo rechazaba y la gente bueno lo tomaba un poco mal o sea digamos que no les gustaba pero yo prefería decirles no no quiero tomarme fotos contigo y no antes de yo saber para qué usaban esas fotos quédense hasta el final porque se van a quedar realmente sorprendidos. Sin embargo Olivia decía que sí Ramón decía que sí Angeliana decía que sí bueno se tomó mal las fotos. Llegó un punto en donde el acoso fue tal que nos tuvimos que mover hacia la parte derecha en donde estaban sentados comienza la hora del rezo y allí había unos locales y Ramón se comienza a tomar fotos con ellos y comienza a grabarlos y ellos dicen ay de dónde son de Venezuela y tal y muchos de esos hombres salen en nuestro video. Luego de que ocurre todo esto decidimos irnos y cuando estamos yendo de camino al hotel vemos otro monumento al que decidimos entrar y esta vez fue realmente imposible conseguir grabar conseguir tomarnos fotos conseguir hacer absolutamente nada porque nos cerraron el camino de tal forma que tuvimos que irnos inmediatamente y ahí ya nosotros dijimos ok ya esto pasó en la mezquita volvió a pasar en este monumento ahora realmente no recuerdo cuál fue exactamente y decimos ¿sabes qué? ya ya vámonos al hotel en este punto cuando nosotros íbamos caminando por las calles siempre lo hacíamos como una especie de fila iba Gabriela adelante después iba Angeliana después iba Olivia después iba yo y al final Ramón la estrategia era que los dos hombres iban en las puntas porque no podíamos caminar nosotros de forma paralela o sea no podíamos hacerlo porque las calles de Nueva Delhi son imposibles de transitar prácticamente tienes entre los tuk-tuks, entre las personas, entre el caos solo puede pasar una sola persona en la calle y esta fue la estrategia pues más lógica que encontramos cuando íbamos pasando en el momento en donde Ramón se alejaba un poco y los hombres pensaban que Olivia, Angeliana y yo estábamos solas intentaban tocarnos intentaban agarrarnos del brazo nos decían una gran cantidad de cosas algunas nos las decían en inglés pero la mayoría las decían en indie o en la gran variedad de idiomas que hay en la indie evidentemente nosotras no entendíamos pero sí nos cortaban el paso y en el momento en donde veían que Ramón o Gabriel estaban presentes pues allí sí se retraían un poco de más está decir que en ningún momento yo salí sola en ningún momento Angeliana salió sola en ningún momento Olivia salió sola porque los hombres no solo nos comían con la mirada sino que también intentaban ya tocarnos a Olivia en muchas ocasiones le rozaron su parte de atrás haciéndose como que los que querían pasar y entonces pues con la mano la tocaron y ella pues se acercaba a mí y me decía y le dije mira no te separes de mí pégate de mí lo más que puedas y así caminamos porque si no pues te van a tocar hasta que lleguemos al hotel y esto fue así todos los días en ningún momento yo les puedo decir que me sentí segura ni en Nueva Delhi ni en Bombay pero digamos que hasta este punto yo decía ok esto esto es grave esto es grave porque ya no solo se trata de que te digan cosas como ocurre en Venezuela que pues una mujer sola pasa por un sitio en donde hay muchos hombres y te dicen cosas aquí ya nos están intentando tocar y sobre todo tratando de sobrepasarse cuando ven que no estamos con los muchachos con los hombres pero una vez más nosotros tomábamos nuestras previsiones y decíamos si nos quedamos con los chicos y no salimos solas no va a pasar nada no fue hasta que fuimos al Taj Mahal que descubrí por qué los hombres se toman fotos con las mujeres específicamente estábamos nosotros evidentemente haciendo las fotos grabando estando pues en la experiencia que es estar en una de las maravillas del mundo moderno cuando el guía que habíamos contratado porque era un viaje muy largo desde Delhi hasta el Taj Mahal así que decidimos contratar pues un guía que no solo nos llevara un taxi que nos llevara hasta allí después pues un guía que nos explicara y que nos ayudara que descubrí por qué ellos insistían tanto en tomarse fotos porque cuando nosotros estamos allí otra vez nos dicen vamos a tomarnos fotos vamos a tomarnos fotos y el guía me llama a mí y me dice no lo hagan yo le digo pero por qué porque esos hombres lo que hacen con esas fotos es dos cosas uno subirlas a las redes sociales diciendo cosas impensables de ustedes y la segunda subirlas a sitios webs de otro estilo ustedes ya sabrán pues cuáles una vez más diciendo cosas impensables yo allí me quedé loca porque yo no pensaba que esto era el caso evidentemente yo le creí porque por qué un local me iba a mentir al respecto pero no lo comprobé hasta que esa noche llegamos al hotel y Ramón comenzó a recibir mensajes de esos mismos hombres con los cuales había grabado antes en la mezquita en un lugar religioso que le habían dado la mano que nos habían tratado de una manera muy simpática etcétera y esos mismos hombres le mandaban mensajes a Ramón preguntándole cómo eran mis partes íntimas y diciéndole en un inglés muy paupérrimo y básicamente diciéndole en esos mensajes que ellos querían pues abusar de mí que ellos querían intimar conmigo que ellos querían tener relaciones conmigo acaso ese mismo hombre que le mandaba esos mensajes a Ramón podría ser capaz de hacerme a mí o a mis amigas lo que esos hombres le hicieron a Fernanda no lo sé nunca lo voy a saber espero nunca jamás saberlo porque quieren saber algo importante esos hombres que abusaron de Fernanda no eran criminales que estaban saliendo de una cárcel no eran agricultores que estaban trabajando en el campo y cuando vieron que unos empezaron a hacerle lo que le estaban haciendo muchos más se unieron evidentemente ahora son criminales ahora son personas que se merecen la peor de las penas por lo que hicieron pero lo que quiero decirles es que no se trata de que Fernanda y Vicente estaban al lado de una cárcel buscando el peligro o de que yo estaba también expuesta a una situación en donde no sé me fui a una discoteca con un montón de hombres y todo lo demás para que me dijeran esas cosas que me decían no estábamos simplemente en la calle y ellos estaban simplemente en una zona que si bien es bastante peligrosa porque ocurren alrededor de 123 violaciones al mes 123 en ese mismo escenario en donde abusaron de Fernanda han abusado de niñas de tan solo 10 años y algo que me llamó la atención justamente hablando de estas cosas que ocurren allí es que cuando Fernanda relata le dicen only sex only sex solo sex y esto me llama la atención porque por qué por qué dirían eso y es porque el modus operandi de este tipo de acciones repugnantes es abusar de la persona y luego acabar con su vida como hace apenas 5 días ocurrió con una niña de 13 años que se intentó resistir al abuso y la asesinaron en la India hay una violación cada 18 minutos y las cosas que le hacen a las mujeres en este país no tienen nombre y son tan fuertes que no puedo relatarlas en este video porque no es apto para YouTube si yo les cuento lo que sufrió una joven de 23 años hace nada no solo este video no podré subirlo sino que nunca se les va a olvidar así como no se me ha olvidado lo que yo leí la verdad es que es una situación muy compleja porque ustedes me dirán como la mayoría de las personas que han visto nuestros videos de la India jamás iré a ese país nunca lo voy a visitar yo no les puedo decir que todos los indios son así evidentemente no yo no les puedo decir no vayan a la India porque esto forma parte de la libertad personal de cada persona yo decidí ir a la India pero lo hice de una manera en donde yo sabía que estaba segura en una manera en ningún momento ninguna de las personas que viajaron conmigo nos arriesgamos a que nos ocurriera algo siempre hacíamos desplazamientos durante el día siempre hacíamos desplazamientos acompañadas lo que sí les puedo decir es que yo nunca jamás iría a la India sola jamás está fuera de discusión y se pueden imaginar que bueno Fernanda fue acompañada y esto le ocurrió evidentemente la situación fue vulnerable porque ellos estaban acampando en todo momento nosotros nos quedamos en hoteles pero bueno son cosas que también podrían pasar y es ahí donde te dices bueno vale la pena arriesgarse una vez más nosotros lo hicimos con el menor riesgo posible tomamos todas las medidas nos quedamos en hoteles que eran seguros y todo lo demás y siempre escuchando las recomendaciones de nuestros respectivos gobiernos pero cuando te das cuenta de que estas cosas pasan y que hay personas inhumanas allá afuera que ni siquiera ni siquiera merecen llamarse personas porque estos actos no son dignos de un humano son dignos de una bestia ni siquiera de una bestia de alguien que se merece todo lo peor todo lo peor porque no creo que Fernanda pueda quitar eso que vivió de su memoria y una vez más te abrazo desde aquí no nos conocemos pero saber que eres una mujer valiente que decide viajar que decide tomar su moto y que pese a lo que te ocurrió quieres seguir conociendo el mundo porque eso es algo que yo comparto cuando la gente me dice pero por qué no yo prefiero pero eso cuando ves cuando pasan estas cosas yo prefiero quedarme en mi casa yo no viajo a ninguna parte sí pero también te vas a estar perdiendo de muchas cosas entonces lo único que les puedo decir es que hay que tomarse las precauciones muy en serio hay que tener muchísimo cuidado hay que escuchar a los gobiernos y aunque sea miren ahorita en nuestro viaje más reciente a África había una pequeña sección en donde el gobierno español no recomendaba hacer desplazamientos por tierra a través de la frontera de Senegal y venir a Bissau y apenas yo leí eso yo leí a Ramón mi amor no vamos a ir por carretera vamos a tomar un avión ¿era más caro? sí pero el dinero no vale nada si tú pones en riesgo tu vida eso es algo que yo aprendí desde muy pequeña en Venezuela así que siempre hacemos esto y muy pocas veces nos hemos encontrado con peligros en nuestros viajes una vez más porque tenemos muchísima precaución pero sí les puedo decir que lo que viví en la India nunca lo había vivido en otro sitio nunca me había sentido tan vulnerable con respecto a los hombres en ningún otro país y en ningún otro país las personas locales con las que hemos interactuado han osado comunicarse con nosotros para decirnos barbaridades de esa magnitud así que el problema en la India es grave es realmente grave y esto es algo que tienes que considerar si quieres visitar este país espero que el video les haya servido si están considerando viajar a la India para que tomen todas las precauciones y una vez más toda mi solidaridad con Vicente y más aún con Fernanda porque de pensar que cualquiera de la comunidad de viajeros youtubers puede estar en una situación similar me quedo sin palabras la verdad es que no hay no hay nada que decir solo que les mando un abrazo y que aunque hayan atrapado a las personas que cometieron ese crimen no hay justicia que les pueda devolver lo que ustedes vivieron en ese en ese momento sobre todo a ti Fernanda así que no tengo más nada que decir recuerden suscribirse a su canal apoyarlos y nos vemos en otro video un video más feliz espero les mando un abrazo y nos vemos pronto chao 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 Gracias por ver el video.